Bueno, pues como alcalde de Chipiona y portador de buenas noticias, acabo de llegar de Cádiz, de la Diputación Provincial, donde estaba convocado a una reunión con la presidenta de la Diputación, la diputada también del área Ana Carrera y el diputado de Planes y Servicios, Manu Sánchez, y pues casi 40 entre alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000 habitantes. Y hoy les quiero informar de que hemos conseguido una subvención de 272.427,48 euros para posibilitar un plan de cooperación local que significa, para que ustedes lo entiendan, pues la contratación de trabajadores y trabajadoras para cumplir una serie de requisitos. Esta subvención, el objetivo es la conservación de los bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal con carácter necesarios, urgentes e inaplazables, y para la red general de infraestructuras, equipamiento y dotaciones de espacios públicos municipales urgentes e inaplazables. En definitiva, dentro de unos meses, pues ya podremos entrar prácticamente en una nueva contratación. Saben ustedes que estamos ahora en el proceso de contratación a través del plan de empleo joven, donde se están contratando de 18 a 29 años a 48 trabajadores, y aquí, pues en el plan de cooperación local, se suben un poco las edades para darle también participación a otros grupos de colectivos para las distintas delegaciones municipales en cuanto a contratación de personal. Es una subvención al 100%. El plazo de termina de esta subvención es el 31 de diciembre de este año, 2022, con lo cual se va a ejecutar próximamente. Esperemos que antes del verano ya podamos tener contratado a parte del personal. Los contratos serán de tres meses o de seis meses, todo dependiendo un poquito de la organización de estos servicios para posibilitar más empleo del que podamos dar aquí. Y el acceso de los trabajadores a este trabajo, pues será a través del SAE, a través del INEM, ya que es el organismo que Diputación pone un poco para poder contratar a este tipo de trabajadores. Creo que es una buena alegría para todos ustedes y para este alcalde y este equipo de gobierno, por supuesto que sí. Se ha incrementado en una cantidad importante, porque el presupuesto del plan de cooperación de estos años, del 2019, fue 217.000 euros, 223.000 el siguiente año y 272.000 este año, con lo cual se ha incrementado. También comentarles a ustedes que en la reunión con la presidenta de la diputación he podido tener información que les transmite a ustedes de que dentro de poco vamos a tener ya la autorización para la contratación de nuevos proyectos a través del DIPO Invierte y del Invierte. Eso, para que ustedes tengan un poquito de idea, el año pasado supuso una inversión de casi 700.000 euros, con lo cual hemos podido hacer muchas pequeñas actuaciones a todos los niveles en Chipiona, que por eso están ustedes notando el cambio. Con estos nuevos 700.000 u 800.000 euros para el 2022, pues vamos a reunirnos al equipo de gobierno al completo para poder ya organizar y priorizar los proyectos que estamos presentando, proyectos relacionados con todas las delegaciones municipales. Comentarles también que se va a posibilitar también con una inversión de mucho más de 500.000 euros de los planes provinciales que la diputación ha decidido, con todos los alcaldes de acuerdo, que en vez de ser el plan provincial de 2020 o 2021 o 2022 y otro plan provincial para 2023, se van a unificar todos los planes provinciales en una sola atacada, en donde la diputación nos va a ingresar ya el 70% de lo que nos corresponde, y posibilitar hacer obras de mejoras infraestructuras en algunas calles. Como tenemos el estudio de las prioridades que vamos demandando y en un estudio que he entregado a los grupos del equipo de gobierno de las prioridades para 2022, en este estudio vamos a ir analizando cuáles son las prioridades que vamos a poner en estas inversiones para 2022. Con lo cual, me toca coordinar un poco esta actuación y asegurarles a ustedes que son buenas noticias. Una subvención para el plan de cooperación local, asegurarnos los programas de inversiones del tipo invierte y del invierte de la diputación provincial, que sigue apostando por nosotros. Y, por otro lado, comentarles también que hemos conseguido que la diputación provincial también, a través de la diputada Ana Carrera, nos subvencione un plan estratégico de Chipiona, una guía urbana hasta el 2030, que es un documento que nos va a posibilitar, en los proyectos que vamos a meter ahora a través de los fondos europeos, pues tengamos mucha más puntuación. En definitiva, conseguimos una subvención de 500.000 euros para las playas, gracias a que pudimos, en una concurrencia competitiva, ser más competentes, porque teníamos varios documentos que le faltaban en los años anteriores. Y eso nos ha posibilitado, con otros municipios, estar por encima de ellos y conseguir esos 500.000 euros. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Para poder conseguir fondos europeos, necesitamos la guía urbana, el plan estratégico de Chipiona, para que ese documento que puntúa con otros municipios, pues tengamos aportaciones importantes. En este caso, creo que son noticias bastante importantes para la población, y hoy como alcalde me encuentro bastante satisfecho, de una entidad provincial como es la Diputación de Cádiz, a la cual le he agradecido a la presidenta Irene García todo su esfuerzo, su celo, incluso la he invitado a que visite Chipiona. Y yo creo que la próxima semana contaremos aquí con la presidenta de la diputación, a la cual hay que agradecerle, por supuesto, este celo y esta tutela a los municipios de menos de 20.000 habitantes, como así se lo han dicho otros alcaldes más pequeños que nosotros. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes y que descansen este fin de semana.